¿Qué pasa con los muchachos detenidos? ¿Qué pasa con los muchachos detenidos? Ok, señora Diana, ¿bajo qué contexto fueron detenidos los muchachos? Es decir, explíquenos un poco qué fue lo que pasó con ellos. Ellos estaban en protesta en Abracamonte. El siguiente que ellos los agarraron, ellos les sacaron un examen físico, pero estos exámenes no fueron presentados a los familiares, sino que el abogado estaba y pasaba la hoja y el que vio vio y el que no vio no vio, pero del resto nosotros no sabemos cómo se encuentran ellos, si están heridos como tal o no. Ok, ¿y cómo están siguiendo el caso los abogados? ¿Qué dicen al respecto? Los abogados nos dicen que tengamos calma, que la juez no quiere nada, que la juez está molesta. Y eso es lo único que nos dicen. El resto no nos dan más información. Pero en el caso va bien, pero que tengamos mucha calma. Pero es que ya estamos esperando esa audiencia desde la semana siguiente que los agarraron. Menos de la semana. Ellos la agarraron un viernes. Y ya el lunes, el martes ya ellos tenían su libertad. Y estas son horas que no le quieren hacer su audiencia. ¿Cuántos muchachos están detenidos en este momento? Aquí se encuentran 24. En realidad fueron 50, pero los casos fueron divididos.